¿Qué pasa con la madrugada de ayer? Bueno, esto fue en la madrugada de ayer, pasados los primeros minutos de ese día, donde se toma conocimiento que en intercepción de las calles Jalen y Móter se habría producido un siniestro vial, un accidente de tránsito. Ante esto acude personal policial, quienes una vez arribado contatan efectivamente esta circunstancia. Dialogando con uno de los involucrados, el conductor de una Toyota Prado, quien les manifestó que producto del estado resbaladizo de la calzada habría perdido la estabilidad del rodado, consecuentemente despistado y colisionado contra una camioneta, una Ford F100, y este vehículo, que se encontraba estacionado sin ocupantes, terminó desbarrancado a metros de un domicilio particular. Podemos destacar que, bueno, que se resguardó la zona de manera preventiva y más allá del accidente y los daños materiales, que fueron bastante importantes, no hubo que lamentar ningún tipo de víctima. Bueno, por esas horas de la madrugada, digamos, la carpeta asfáltica estaba resbaladiza por escarcha. Así es, de acuerdo a lo que manifestó el conductor del vehículo, como así también el parte del personal policial, efectivamente se encontraba escarchado, principalmente esta zona, por lo cual se produjo el accidente. Gracias. 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 Gracias.